No quiero explicación de todas esas cosas que me han costado Que cierta la aversión, escucha que me duela, no te quiero a mi lado Me pagas con traición, después de tanto amarte, no creo que sea un pecado Burlarte de mi amor, después que me juraste que me has amado Y después de asegurar de que no voy a llorar por tu engaño, tu traición No te pude perdonar, porque hiciste tanto mal a mi pobre corazón Y después de asegurar de que no voy a llorar por tu engaño, tu traición No te pude perdonar, porque le hiciste tanto mal a mi pobre corazón Yo no quiero que tú entiendas, que para mí todas las decepciones tienen valor